Capítulo 3. El cajón mágico de los Cards. En toda cueva hay una consola o ordenador, aunque como todo buen no gamer sabe, hay mucho, mucho más. Podemos encontrar cuevas más grandes, más pequeñas, situadas en habitaciones, garajes o guardillas. Algunas tienen una pantalla y otras más amplias con dos o más de ellas. También encontraremos varios tipos de sillas gamer. Otros menos afortunados tienen la silla del salón. También hay gamers que decoran su cueva con luces LED, póster de personajes o muñecos, pero lo que es seguro, pero seguro que todo gamer tiene en su cueva es un cajón mágico de los Cards. Este cajón, caja o rincón comienza teniendo un par de cables, pero poco a poco y de manera mágica comienzan a llenarse y sin saber qué poder de reproducción tienen los cables, cada día que miras hay más y más. Pero esto no es lo más sorprendente. Cuando le preguntas a tu gamer si todo eso tiene alguna utilidad, siempre responde que sí. Ese es el momento donde tu gamer te justifica, casi siempre con palabras técnicas, que ahora que lo pienso puede que se esté inventando la mitad de esos términos, para que valen todos y cada uno de esos malditos cables. Y por lo tanto no puedes tirar ninguno, porque todos y cada uno de ellos son importantísimos. Aunque en realidad ninguno esté enchufado y todos esos cables tan importantes estén guardados en un cajón. Serán los misterios de la cueva que los no gamers no entendemos. Aunque he de confesar que en alguna ocasión, y sin que mi querido gamer se diera cuenta, alguno de esos importantísimos cables ha ido a la basura. Y ni la cueva ni mi querido gamer se han dado cuenta. Aunque también he de confesar que el cajón mágico de los cables enseguida buscó sustituto. Hasta el siguiente nivel, querido no gamer. ¡Suscríbete al canal!